Acá en Radio Colombo, FM 106, AM 560. Estamos en correcto estado físico, hemos subido y bajado las escaleras rápidamente y lo podrán notar en el tono de voz. Uy, me falta gimnasia, profe, me falta gimnasia. Bien, estamos acá con todo el equipo, miembros, candidatos, de lista blanca número uno de UDA, rama de enseñanza técnica, agrotécnica, monotécnica de formación profesional y capacitación laboral. Profes, sean todos bienvenidos, qué lindo que han venido, saquemos fotos, me encantó. Vienen acompañados, por supuesto, por la secretaria general de UDA, profesora Karina Navarro. Hola, profe, ¿cómo estamos? Hola, Ale, buenas tardes a vos y a toda la audiencia, gracias por recibirnos. Por favor, es un gusto, como siempre, abrirle las puertas de nuestra aula mediática en una función tan significativa y tan importante que estamos viviendo los docentes. Es nuestra oportunidad en este tiempo de elegir los nuevos miembros de junta que van a valorar y van a calificar nuestras carpetas, es así. Es así, la junta en este momento estamos haciendo la campaña y recorriendo las escuelas, las instituciones y la verdad que hemos recibido un gran aporte y una oportunidad de presentar las propuestas de la UDA y de estos candidatos que es la selección docente. Pero muy bien, muy bien. Profes, seguramente cuando visitan las instituciones educativas, ustedes hablan con los profes que los reciben, llevan sus propuestas, pero también reciben algunas inquietudes, algunas sugerencias, les transmiten algunas problemáticas o algunas vivencias que han tenido en las instituciones. Es así, pero Ale, antes de entrar en eso, ¿puedo presentarte a los candidatos? Por favor, por favor, vamos, vamos, a ver. Hola Alejandra, buenas tardes. Hola, ¿su nombre? Y a la audiencia también. Soy Ecero Manuel, sí, pertenecemos a la lista 1 blanca de nuestro gremio UDA. Bien. También nos acompañan la profesora Karina Albayacín, que es la candidata suplente por capacitación laboral. También está Patricia Molina, la profe de capacitación laboral, candidata titular. Muy bien. También están otro de los profes, Luis González, por agropecuaria, como candidato suplente. Oscar Martín, también por la llama agropecuaria. También nos acompañan la profesora Vanessa Ares, que es la candidata suplente por llama técnica. Y ¿quién te habla? Bueno, ya me presenté, Ecero Manuel, por candidato titular de técnica. Bien. Tal cual le decía recién a la profesora, serán muchos los testimonios y las propuestas. Hablemos un poquito de las propuestas que ustedes llevan a la escuela, profesor. Bueno, lo que quería comentarte también es que pertenecemos al gremio de UDA, que es uno de los gremios de mayor representatividad en lo que es el sector de los docentes. Sí, nosotros lo que venimos a proponer es proyectarnos, gestionarnos y concretar todas las propuestas que hemos ido recabando al momento de ir a charlar con los docentes, al momento de que se fue a buscar los avales para nuestra lista. Y es significativo este año, profe, porque se presenta, UDA se presenta en las tres juntas. En las tres juntas, sí. En las últimas elecciones, en el 2015, solamente presentamos en rama primaria y media. Bueno, y este año todo un desafío. Por supuesto. Todo un gran desafío. Y también contarte que nos acompañan nuestro apoderado, Ricardo Morales, y Tamara Trigos, que no está en este momento la apoderada suplente, pero conjuntamente con un gran equipo de trabajo, que es lo que está acostumbrado a hacer, somos la Marea Blanca, la selección que te hace ganar, que recibe tus inquietudes, y que a través de todas estas propuestas hemos realizado una elaboración de las propuestas que los chicos y como candidatos están acercando a cada una de las instituciones y en cada una de sus necesidades, ya tanto sea en capacitación laboral, en técnica y en agropecuaria, como recién lo mencionó Manuel. Hablemos de capacitación laboral, profesora, y cuéntenos cuál es la propuesta, qué inquietudes han recibido. Bueno, antes que nada, gracias. Mi nombre es Patricia Molina y antes que nada voy a hablar de la función de los miembros de junta para que aclaremos bien a qué se refiere esta elección. Vamos a elegir los miembros que nos van a clasificar. Lo importante de ser miembro de junta y estar respaldados por un gremio es que nuestras peticiones o las peticiones de los docentes las vamos a llevar al gremio y el gremio las puede tratar en paritarias. El miembro de junta tiene dos vías para gestionar. La junta es un organismo de clasificación donde debemos aplicar la normativa, lo que ya está escrito. Sí. Pero sí se puede peticionar en paritarias a través del gremio o los miembros de junta a través de las autoridades. Bien, bien. Es clarísimo y es importante que los colegas que nos están escuchando sepan el rol y la función que ustedes van a desempeñar. Y por supuesto, ustedes como lista tienen su propuesta. Seguro. Y todas estas propuestas que tenemos, nuestro objetivo principal es satisfacer dentro de lo que se puede, sin apartarnos de nuestras funciones y que es un organismo de aplicación, vamos a atender las necesidades de todos los docentes y vamos a dar las respuestas de forma ágil, lo más ágil posible. Profesora, y usted como representante que sería de capacitación laboral, ¿qué ha encontrado? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué proponen? ¿Qué sería importante destacar? Muy bien. En capacitación laboral, lo que los docentes nos proponen y nos solicitan es que, por ejemplo, que las listas estén publicadas. Sí. El tema de la titulación también nos ha llegado algunas veces, que tienen algunos inconvenientes. Profesora, ¿va a hablar en estos momentos la profesora Karina Alvarezín? Efectivamente. Muy bien. A ver, profe, cuéntanos. Sí, mira, yo te cuento las propuestas, que han surgido muchas, efectivamente, de la necesidad que los docentes nos han estado transmitiendo. Tratamos de mantener un canal abierto siempre hacia los docentes. Es más, ahora que estamos haciendo la campaña y visitando cada una de las escuelas, seguimos recabando todas las sugerencias que ellos tienen, para lograr una junta que realmente cumpla la función, que es prestarle un servicio al docente. Esto que vos me decías de la titulación, efectivamente, en capacitación laboral, la normativa, es muy antigua. Entonces, hay titulaciones que no están siendo comprendidas. Y es esto también lo que nosotros, si llegamos a ser electos como parte de la junta, y por tener el respaldo de un gremio, vamos a solicitar que este tema se ponga en el tapete al momento de las paritarias. Cuando usted habla que no son contempladas, en este caso, quienes forman parte de los equipos de las escuelas de capacitación laboral, es que al momento de ser valoradas o clasificadas, valoradas por miembros de junta, ¿pasan a título habilitante o título sobre todo por no tener un título docente? No solamente eso, sino que habiendo títulos docentes que no están contemplados dentro de la normativa, no pueden ser. Bien, agrego aquí lo que dicen los compañeros, lo que dice Karina y Patricia. Como es un decreto antiguo, muy viejo, eso tiene que estudiarse en paritaria a través de una comisión de competencia de títulos, para poderle dar el marco legal y necesario a esta propuesta. Desde UDA ya se está trabajando con equipos en una propuesta de un nuevo valorador de capacitación laboral. Estamos esperando que conjuntamente en esta transición podamos llevarlo a la mesa paritaria y poder trabajar conjuntamente con los demás sindicatos y el gobierno escolar para dar una respuesta a las necesidades. Porque capacitación laboral se encuentra en la ley provincial de educación. Entonces no nos debemos olvidar que estamos incomprendidos también dentro de la normativa provincial. Efectivamente, otras de las propuestas, en virtud de lo que ya todos hemos padecido, que fue la pandemia, donde se digitalizó todo, se impulsó todo lo que es la sistematización, digitalización y demás, que nos ayuda un montón la tecnología. Desgraciadamente, aún en el área de educación y en lo que se junta, no se puede implementar, no se ha implementado como debería para justamente satisfacer una necesidad del docente. Esa es la idea de tener una página actualizada, de tener un carnet con código QR, de permitir inscripciones automáticas, facilitando de esta manera a nuestros docentes. Yo soy docente. Yo soy docente. Y entiendo lo que es la pérdida de tiempo, el calor, el frío, el tener que estar yendo a la junta, que por ahí sacamos turnos en junio y el turno nos tocó en noviembre, octubre. Se nos olvidó. Entonces, tener también la posibilidad de mandar un mensaje al docente por alguna de las vías abiertas de comunicación, para que ellos puedan saber qué día y en qué horario les tocó. Y recordárselo. Porque si no, nos pasa que nos olvidamos y se nos pasa. Y aún así, habiéndonos olvidado, aún así, habiéndose nos pasado, poder tener la posibilidad de una inscripción automática también. Bien. También es importante, bueno, vamos a decirlo y quien quiere puede responder. También nos llegan muchas preguntas. Vamos a hablar con el profesor Luis González, que representa la técnica. Profesor, un gusto. Nos dicen mucho, no sé si ustedes han pensado algo o lo toman como una sugerencia. No he leído muy bien las propuestas. ¿Tienen muchos problemas los colegas cuando van a certificar y legalizar la documentación y registrar nuevos títulos y pierden tiempo o no pueden o pierden el turno y llega el momento de entregar la documentación en la junta y no lo pueden llevar? Y bueno, es importante porque son puntajes, son centésimos que nos ayudan. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio. Por favor. Lo importante es eso. Pensábamos nosotros de una oficina donde se pueden legalizar esos papeles. Bien, bien. ¿Por qué? Porque está bien, hay algunos papeles que no se van a poder legalizar como título y todo lo que pasa. Claro, es de allá de la sala de copias, sí. Exactamente. Pero hay documentación que en el momento por ahí has traído una copia vos de tu documento, por ejemplo. Sí. Y eso sí se puede. Que la misma junta lo pueda legalizar. Dicen ustedes, qué bueno sería. Generar una oficina para que este tipo de legalizaciones, un papelito que nos quedó, un certificadito que nos quedó sin legalizar, que no pudimos llevar, que nos olvidamos, que en la junta esté una oficina de legalización para poder hacer. Que ustedes tengan la autoridad para poder hacer. Porque, por ejemplo, hoy estuvimos en Uyuni y fue algo que salió a la luz inmediatamente. O sea, hay profesoras que están todo el día en la junta, en la escuela y quieren venir a la junta a hacer un trámite y volverse. Sí. Y entre que pierden un documento o tienen que legalizar un documento, se perdió el día. Claro, se perdió el día. Tal vez se perdió el turno. Algunas juntas se recuperan automáticamente, otros, la actual junta nos decía que los espacios curriculares automáticamente se vuelven a inscribir. Quien se inscribió, la actual junta nos dice eso. Pero nosotros queremos incorporar nuevos certificados, nuevos títulos. Exactamente. Generalmente pasa así. Porque nos actualizamos, estamos dentro de desarrollo profesional docente, pero implican más centésimos y ascender en el listado para tener otros cargos. Y aquellos docentes que, por ejemplo, en la parte agrotécnica, que son la parte que vamos accediendo a cargos distintos, un puntaje que esté fuera de lo concebido, podemos perder el cargo. Obras cátedras, ¿eh? Bueno, la actualización permanente de la página web que tendría la junta sería también teniendo en cuenta esto, que a veces hay docentes que realizan cursos y no saben si va a ser valorado o no. Entonces, tener en la página qué cursos son valorados por junta. Cosa de que el docente al momento de tener que hacer una inversión económica, tal vez para su perfeccionamiento, sepa elegir. Bien, y ¿sabe qué, profesora? Conocer también la normativa, la valoración, pero saber hasta qué punto nosotros tenemos un techo o un tope para hacer cursos. Porque de repente hacemos otras propuestas y llevamos a la junta, por supuesto, crecemos profesionalmente, pero no nos han valorado porque ya accedimos en ese rubro, por ejemplo. Perfecto. Hay docentes que nos han propuesto que lo hagamos a través de mesas paritarias, de romper esos topes. Porque efectivamente hay docentes que tienen mucha capacitación y que a veces ya no pueden ser valorados. Yo me pongo como uno de los casos, particularmente, yo en cursos con evaluación tengo el máximo de puntaje que puedo tener. O sea, entonces, pero a mí me interesa hacer cursos y sigo haciéndolo. Por supuesto. Pero no son valorados. Entonces, tratar de romper ese techo. Bien, bien. Ese techo y especialmente con el tema de antigüedad, que son justamente algunas de las propuestas que la gente hoy que estamos recorriendo nos van solicitando. La antigüedad al momento de valoración. Exacto, que llega a un tope también, la antigüedad llega a un tope. Y hay docentes que nos comentaban ayer, con 35 años de antigüedad, que ya llegó al tope y él va a seguir trabajando unos años más. Entonces, esos otros años más no le darían puntaje. Claro, claro. Entonces, bueno, tratar de ver esto a través, justamente, que ese es el gran valor que tiene nuestra Junta, que al ser respaldados por UDA, que es un gremio que participa en mesas paritarias, podemos canalizar todas estas inquietudes, porque el gremio también está abierto a través de sus canales de comunicación para lograr responder de forma eficaz, eficiente, rápida a las necesidades que tenemos los docentes. Bien, tiene voz para poder ponerlo como los temas. Exacto, y como los tiempos actuales, los que nos exigen es, en el menor cantidad de tiempo, hacer la mayor cantidad de cosas posible, la idea, justamente, también de la Junta, es facilitar este trámite. Que la Junta esté al servicio de la gente. Se nos han propuesto otras cosas que, en el caso de ser electos, iremos analizando y ver la posibilidad de ir implementándolo, porque estamos abiertos a todas las sugerencias que tienen los docentes. Porque son las necesidades de los docentes, ellos se los transmiten. Exacto, día a día nos estamos enriqueciendo en el tema de las propuestas. Bien, porque es importante destacar que ustedes pueden llevar la propuesta, que seguramente es valiosa, pero puede ser modificada teniendo en cuenta las necesidades de los docentes o los requerimientos. Vamos a hablar con el profesor Manuel Herrero de Rama Técnica. Profesor, cuéntenos cómo les está yendo, cuál es la propuesta o los cambios que ustedes proponen desde lista blanca 1 de UDA. Sí, la mayor de la cantidad de las propuestas que tenemos nosotros, las hemos ido recabando de las necesidades de los docentes. Sí. Se está viendo también que hay una necesidad de una mejor, no sé si llamarlo, una mejor atención dentro de la Junta. Es decir, que sea algo más convincente a la necesidad del docente, porque hay docentes que van a la Junta y salen con molestias de la falta de comprensión a la hora de recibir documentación. Y bueno, la idea que tenemos con toda esta gestión que queremos hacer es tratar de cambiar, darle un poco más de espacio al docente, más posibilidades de horarios también dentro de la Junta. Ah, sí, es algo que nos dicen también. Sí, porque está muy acotado los horarios de trabajo que tienen y tal vez se puede llegar a tener otros horarios distintos para la recepción de toda documentación del docente. Y como decían también los compañeros, de tener también otro proceso de necesidad de, si en algún momento el docente no pudo ir a lo que es la convocatoria de la inscripción, darle otra posibilidad con una justificación que sea acorde a la necesidad del porqué. Faltó en ese momento al turno. Al turno que tenía, y claro, para que no lo pierda, porque es importantísimo para el año próximo. Profesor, en las escuelas agropecuarias las realidades deben ser diversas, ¿no es cierto?, en base a donde está ubicada. Sí, generalmente nosotros siempre en el grupo, siempre yo acoto eso, las escuelas agropecuarias son distintas, son diferentes. Nosotros tenemos animales, tenemos vegetales, tenemos que atenderlos todo el año. Y tenemos dedicación exclusiva, yo escuchaba que tienen sábados, tienen domingos, tienen turnos, que el agua, que el radío, que no sé qué. 365 días del año. Es una dedicación que hay que destacar los dos escuelas agropecuarias. Por eso era importante este espacio que le pedíamos al gremio, y que gracias a Dios, con este gremio tan joven y tan abierto. Exactamente. Que nos ha dado la posibilidad para nosotros. Están muy bien, eso, estos chicos. Sí, sí. Yo le pedí un espacio chiquito, pero ella me ha dado todo el gremio. Pero bueno, en realidad es eso. Las escuelas agropecuarias son la base, la base para todo esto, y qué bien que yo sea un representante. Ya lo creo que sí. Don Ismael nos ha tocado el timbre. Estamos en una aula mediática, profe. Tenemos que preparar una mochila para irnos. Vamos a cerrar con la profesora. Vamos a tener más encuentros. Más encuentros, tenemos días y horarios ya establecidos. Tenemos una agenda, así es que esta va a ser la primera, pero no la última vez, para que sigamos hablando y nos sigan contando. Profesora, para finalizar. Bueno, para cerrar, nuestra propuesta es facilitarle la vida al docente. Lo ideal sería que desde su hogar él pudiese inscribirse, agregar cursos. En definitiva, ese es el objetivo general. Profesora Karina Navarro, para finalizar, ¿qué hay que llevar el momento de ir a elegir la lista? El 29 de noviembre, ¿llevamos solamente recibo de sueldo, DNI? ¿Qué llevamos? No, es DNI. DNI. DNI, es miércoles 29 de noviembre. Agrego el día porque siempre andamos un poco despistados y nos olvidamos. Miércoles 29 de noviembre, de 8 a 20 horas. Ahí está. En la página web de la UDA están las mesas, los padrones. Los padrones. Los padrones que ya nos han facilitado los padrones junto electoral. Entonces también tenemos que estar dispuestos a eso, ir conociendo las dudas, las consultas a través del WhatsApp web. Lo que se necesita está abierto para toda comunicación. Perfecto. Nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima vez vamos a tener más tiempo para estar con ustedes y seguimos sumando testimonios, propuestas, éxitos para todos. Muchas gracias. Nos vamos, gracias por esperarnos, por elegirnos, por escucharnos. Esto fue Educación para Todos. La invitación para mañana, Dios mediante tempranito con los anticipos en el informativo primera edición a las 7 de la mañana y luego el desarrollo de toda la info acá. De 13 a 14 horas, un cariño muy especial a todos los que nos escuchan, nos eligen y un saludo muy particular a mi mamá y a mi papá que nos escucha todos los días, fieles oyentes de la radio. Será entonces, hasta mañana. Vamos niños a la escuela. Vamos.